Para formular la primera, tiene la palabra don Francisco Jesús Jorquera. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas va a adoptar para defender a sectores relevantes de la economía gallega, como el sector naval, la conserva o el biodiesel? Muchas gracias, señor Jorquera. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Jorquera, el Gobierno está trabajando en apoyo de estos sectores. En concreto, por lo que se refiere al sector naval, le diré que, como su señoría sabe y esta Cámara ha debatido, la Comisión Europea acaba de iniciar un procedimiento a la fiscalidad española de los astilleros basada en que, según la comisión, esta es de aplicación selectiva, lo que supuestamente la convertiría en ayuda de Estado, que a nuestro juicio no lo es en ningún caso. Y en que, cuando se adoptó por el Gobierno español, en 2002, se omitió la preceptiva comunicación. Ante esta situación, el Gobierno está defendiendo, ante Bruselas, que el régimen fiscal español no es selectivo, sino aplicable con carácter general y, en consecuencia, plenamente legal. Hay precedentes al respecto y en ellos nos estamos apoyando para que los astilleros puedan continuar su actividad. Sector conservero. La Unión Europea ha suscrito acuerdos comerciales sobre importación de pescado en conserva, que ha causado inquietud en los competidores nacionales. Para evitar que esas importaciones lleguen a perjudicar a la industria española, el Gobierno ha negociado una serie de medidas con la Comisión, como el establecimiento de un control riguroso de las importaciones, cláusulas de revisión del acuerdo a los tres años y de salvaguarda si las importaciones dañan nuestra industria o la condición de que la fórmula no creara un precedente de cara al futuro. En este sentido, las cifras de Eurostat muestran que las medidas introducidas por el Gobierno están funcionando, pues del acuerdo no se han derivado incrementos significativos de las importaciones. Y, por último, biodiesel, el Gobierno de España y la Comisión están impulsando la utilización de esta fuente renovable de energía mediante el establecimiento de una fiscalidad singular y, próximamente, mediante una reforma jurídica que protegerá a los productores de la Unión Europea, entre ellos, por supuesto, a los de Galicia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Señor Jorquera. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, sabe perfectamente de cómo se resuelva el procedimiento iniciado por la Comisión Europea en relación al conocido como TASLIS. Depende, simplemente, el futuro del sector naval. Por eso, le pedimos firmeza en la defensa de este sector. Desde nuestro punto de vista, no se puede apelar a la posible competencia desleal cuando, en ningún caso, estamos hablando de ayudas públicas y mucho menos directas. En la Unión Europea, además, el impuesto de sociedades no está armonizado. Por eso, un instrumento que contiene ventajas tributarias en el citado impuesto, desde nuestro punto de vista, nunca puede ser considerado una distorsión a la competencia. Pero, además, se da la circunstancia de que distintos países europeos practican regímenes fiscales similares. ¿Dónde está, por lo tanto, la competencia desleal? Nos preguntamos. Máxime, cuando competidores directos de los astilleros europeos, estoy pensando en Estados Unidos o Corea, por ejemplo, sí que practican distintos sistemas de ayuda directa a sus astilleros. Pero, además, señor presidente, no se nos puede aplicar siempre el lado estrecho del embudo. Mientras se apela a la existencia de una presunta competencia desleal para disputar la cuota de mercado que tienen nuestros astilleros, Bruselas suscribe un acuerdo en materia conservera con Papúa, Nueva Guinea, que contiene evidentes agravios normativos y fiscales para nuestra industria conservera. Le recuerdo que es la primera industria conservera de Europa, la tercera del mundo, y de ella dependen 12.000 puestos de trabajo. Y Argentina e Indonesia practican la competencia desleal para hacerse con el 60% del mercado español del biodiésel, amenazando también a un sector productor que en Galicia tiene particular relevancia. Por lo tanto, le pregunto por qué está paralizada la orden de asignación de cantidades de producción de biodiésel cuando ya se han superado todos los trámites necesarios para su entrada en vigor. Si no nos confundimos, lo único que falta es que usted estampe la firma autorizándola. ¿Qué ocurre, por lo tanto, con esta orden y qué posición va a mantener su gobierno ante la revisión del acuerdo de la Unión Europea con Papúa, Nueva Guinea, a finales de año? Espero su respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Le he referido las actuaciones que estamos haciendo en cada uno de los sectores. Por concretar, le diré que en lo que afecta a los astilleros ya hemos tenido que afrontar esta situación que afectó a Galicia en el 2004 para dar una respuesta a la situación de Izar. Y lo hicimos, creo, con notable éxito. Desde luego, vamos a seguir con la misma estrategia que adoptamos en aquel momento, que es buscando no la confrontación, sino las soluciones que atiendan razonablemente a todos los intereses en juego. Por cierto, comparto básicamente su análisis. Le he referido lo relativo al biodiesel y al sector conservero. Y seguiremos, por supuesto, con... Muchas gracias, señor presidente.